Hola amigos sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo aquí con su amigo Fidel Martínez espero se encuentren muy bien el día de hoy hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es que el día de hoy les voy a enseñar cómo instalar Didi Conductor en un teléfono que no tiene Play Store este teléfono es un Huawei Y7A por lo cual no trae Play Store trae su propia tienda de aplicaciones que es AppGallery por lo cual vamos a irnos directamente aquí a AppGallery si se dan cuenta hay que esperar a que pase la publicidad vamos a darle clic en donde dice yo en la parte de acá abajo si se dan cuenta nos abrió de esta manera vamos a darle clic aquí donde dice yo vamos a ir en la parte de abajo donde dice gestor de Quick Apps vamos a darle clic ahí y nos vamos a esperar a que abra la siguiente pestaña vamos a esperar unos minutitos, unos segunditos de hecho no tiene por qué tardar tanto muy probablemente sea mi conexión de internet en este momento está cargando vamos a esperarnos un poquito vamos a esperar de hecho ya cargó vamos a darle aquí clic donde dice APK Purp de hecho se puso ahí medio borroso vamos a darle clic aquí donde dice APK vamos a esperar a que abra esta en este caso esta aplicación en la parte de aquí arriba vamos a buscarlo donde está la lupita vamos a darle clic aquí donde dice nombre vamos a ponerle o vamos a escribir Didi Conductor vamos a escribir Didi Conductor vale vamos a seleccionar la opción si se dan cuenta en este caso nos va a aparecer aquí las opciones que tenemos de las aplicaciones a instalar vamos a darle clic aquí donde dice Didi Conductor vamos a darle donde dice descargar APK 93.5 MB si se dan cuenta en este caso es la última versión 7.6.13 es la última versión en la que vamos a descargar e instalar en este equipo vamos a darle clic aquí donde dice descargar y descargar acá abajo vale si se dan cuenta en la parte de aquí arriba me está apareciendo que se está descargando Didi Driver vamos a esperar a que se descargue el APK para poderlo instalar esto va a tardar unos segunditos todo va a depender directamente desde pues nuestra velocidad de internet hasta la velocidad del equipo vale pero más nuestra velocidad de internet ya que se ha descargado vamos a abrirla vamos a darle clic dice que no se ha detectado ningún riesgo todos los permisos vamos a ver todos los permisos de acceder a la ubicación esto es todo lo que pues prácticamente va a pedir la aplicación de Didi Conductor vamos a darle en la parte de aquí abajo donde dice instalar y vamos a irnos a la siguiente ventana que dice instalando vamos a esperarnos unos minutitos en lo que se instala en nuestro equipo de hecho ya se instaló dice abrir vamos a darle clic en abrir en automático nos va a aparecer como normalmente nos tendría que aparecer vamos a darle a aceptar vamos a darle a permitir todo el tiempo vamos a darle a permitir vamos a darle a permitir y voilà en automático nuestra aplicación se ha instalado directamente en nuestro equipo vamos a cerrar esta parte vamos a irnos hasta el final de las aplicaciones de hecho aquí está Didi Conductor se ha instalado como una nueva app directamente en nuestro equipo Huawei el que no traiga Play Store no significa que no tenga Android efectivamente si tiene Android pero no trae como tal una configuración para poder instalar nuestra app directamente desde la tienda de aplicaciones como normalmente nosotros lo instalaríamos en un Samsung Motorola o en algún otro equipo que tuviera Play Store amigos hasta aquí el video del día de hoy si te ha gustado te invito a que te suscribas al canal le des manita arriba al video compartas el video y actives la campanita que se encuentra a un costado en la caja de comentarios sin más preámbulos me despido mi nombre es Fidel Martínez que tengas una excelente tarde y nos vemos en el próximo video hasta luego y nos vemos en el próximo video